7 consejos que le daría a cualquier joven de entre 15 y 25 años para que cuando lleguen al final de su vida un instante antes de morir se sientan orgullosos de la vida que vivieron serían los siguientes 1. Ten palabra y honor, conviértete en una persona en la que se pueda confiar 2. No tengas tanto miedo, las cosas parecen grandes hasta que suceden y luego nos damos cuenta de que en realidad no era para tanto 3. Céntrate en aquello que puedes controlar, de lo contrario vivirás amargado y preocupado por cosas en las que ni siquiera puedes influir 4. Aprende a decir que no, sobre todo aquellas cosas que te alejarán de la vida que realmente quieres vivir y de la persona que realmente quieres ser 5. La mejor forma de hablar bien de ti es no hablando mal de los demás 6. Debes entender que disfrutarás más aportando a los demás que recibiendo 7. Cuida tu cuerpo, vas a vivir dentro de él el resto de tu vida 7. Cuida tu cuerpo, vas a vivir dentro de él el resto de tu vida